aquí vamos llegando al estudio donde vamos a grabar ahora es una casita adentro está el estudio pero eso no importa muchos nos critican y muchos han criticado al estudio pero no importa en dónde vayas a grabar de qué te sirve que vayas a un lugar que esté con los mejores instrumentos los mejores cosas para grabar y que el ingeniero no sepa o algo y aquí este ingeniero pues la planeta mi respeto es que aquí es donde yo grabé la bicicleta y la de contigo aquí es el tipo para citado pero él tiene su consola aquí su computadora tiene todos para para grabar el estudio y estamos cuadrando la nalguita la nalga paradita y aquí está la batería no tenemos estudiada la canción nada como la vamos a sacar no sabemos ni que le vamos a meter ni que arreglo y nada pero ahorita aquí se me tiene que ocurrir se nos tiene que ocurrir algo y yo pienso que la vamos a sacar así no 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 ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, echamos un poquito ahí para enfadar, un poquito, un poquito ahí. A ver qué le metemos ahí a la música. Yo pienso que sí, 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 le vamos a meter buen ritmo a esa canción. Le vamos a meter ahí hasta el güiro también en la carrita. Ahí está el güiro de rutina. ¿No lo sabes tocar? ¿Eres el que toca, Juan? ¿Eres el que toca, Juan? Pues yo creo que... Ándale, ahí está. Vamos a tirar. Ándale. Para arriba y para abajo. No, para arriba y para abajo. Uno y uno. Takatán, takatán, takatán. Takatán. Otra vez. Y se repite otra vez el takatán. Bueno, repite. No, así takatán. Ahora repite otra vez el takatán. Así, así. Tú lo haces así. Nada. Empieza debajo. Ándale, así. Ándale. Takatán, 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 takatán. Así es como sea. Y ya no vas a hacer el corrimo. Nada, tú le tienes que hacer. Hace en Karen competitions. Qué tal. Así tiene que ir la mano. Tregue. Oye, Chinesezus. Trke te que teen dan, tend, tend, tendääm, durode. Ah no. Una, dos, tres. Y otra vez. Una, dos, tres. Así. otra vez otra vez ándale así ahí está ahí está para echarle con todo carlita que se la deje a acabar el gringo carlita otro chingo de editaje no papá de editarme si vení pues estaba aquí es el estudio del parentón que grabo aquí a varios grupos y de aquí sacamos la bicicleta aquí grabamos también la de contigo yo soy bueno el humilde muchacho y la neta menos piensamos y es la vibra también aquí también chingón y ahorita vamos a hacer vamos a grabar una otra que se parece la contigo y luego se hace rancherito también y pero a veces nos alcanza el tiempo y también la de y si no nos alcanza el tiempo pues nos aventamos la de la analista paradita nos aventamos este cual era la otra que iba a grabar esta la la que le estaba tocando pero eran tres que tenía otra pensada cual era ah ya se me olvidó si yo las traía aquí ahí las voy a tener a apuntar ahí las tengo a apuntar y también quiero grabar a los cobres pero no sé si nos alcanza el tiempo que y también y también la otra y también la otra una vez una vez una vez una vez una vez una vez y y y y y y les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales no olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos asadón de palo